Las abuelas, les bailamos que todo. Bueno, bueno. Miren los chicos bailando. Pequeños del jardín, se hacen presentes. Y su mamá le decía... Hace su ingreso a la sala de tres años, sección A, de la señora Laura. ¡In lugar, vamos! ¡Bien, arriba! ¡Aание, arriba! ¡Con nuevo vamos a presentar a Susi! ¡Hola chicos! ¡Hola familia, ¿cómo están? ¿Van a cantar conmigo? Voy a sentar a mi amigo por acá A ver que él también quiere bailar Puede estar nublado, puede estar un poco raro, pero el sol sale igual y el día vuelve a comenzar. Y ser feliz, en mi provincia yo me voy a divertir. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Ay, qué hermosa la están pasando! ¡Qué bien! Cuando yo era muy chanquito, recuerdo con emoción, mi tatita me cantaba, mi tatita me cantaba, mi tatita me cantaba, mi tatita me cantaba, mi tatita me cantaba. ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para Zófila, despedimos! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Buenas! Los chicos están felices, y la familia, a ver, hola familia, ¿cómo están? ¡Buenas o menos! Más o menos, ¿cierto? El monstruo de la laguna Y el resto hacemos palma, ¿no? Le gusta bailar la cumbia A ver las manitas de la cintura Se empieza a mover seguro De a poquito y sin apuro El monstruo de la laguna Le gusta mover la panza A ver la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Comienza con la cadera Para un lado y para el otro Pensando en una bandolera A ver, vamos a ver Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna A ver, ¿quién se anima? Se para con la cabeza Con las patas para arriba Mira, mira, mira Mira qué broma Através Bueno, seguimos ¿Y cómo dice? Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Le gusta bailar la cumbia Un aplauso para todos los hombros Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fuerte, 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 fuerte Mueve las manos Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve 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 la cadera Yo guardaba en mi corazón Un pequeño sueño Una ilusión Y como un pajarito Canta en el nirito Yo siempre cantaba una canción, y mi sueño comenzó a volar, y mi canto se empezó a escuchar, y como un pajarito que sale del nidito, mis alitas comencé a asomar. A ver las tarjetas, vuela, 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 vuela tu sueño, aunque sea pequeño, aunque sea pequeño, puede volar. Que todos nuestros sueños vuelan y se cumplan. A ver las palmas. Eso. A ver los abuelos que han venido. En la plaza está dando vuelta la calecita, la calecita. Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y la vuelta que va empezando a las estrellas quiero llegar. Y el caballo de madera da la vuelta toda entera, y el jinete de verdad. Dice adiós a su mamá, voy girando la calecita toda la plaza a bailar con paz. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta, otra vuelta voy a dar. Porque tengo que ganar con un cielo de calecita, cuando me acueste voy a soñar. Segundita. A ver las palmitas. Esta noche ya se ha cansado la calecita, la calecita. Va más lenta y desafinada, su musiquita, su musiquita. Tantas muertas al mismo sitio se le ha mareado una pobrecita. Y el caballo de madera da la vuelta toda entera, y el jinete de verdad. Dice adiós a su mamá, voy girando la calecita toda la plaza a bailar con paz. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta, otra vuelta voy a dar. Porque tengo que ganar con un cielo de calecita, cuando me acueste voy a soñar. Muchísimas gracias. Hacemos una selfie. ¿Sí? ¡Uuuh!